no te pases wey no te pases no te pases wey que crees que me pasó que pasó el lunes que fue una fiesta le pasé mi número un vato que porque le guste y no manches me cambió a movistar no puede ser no puede ser loco tengo que admitir que su actuación fue perfecta realmente me engañaron no sé que se perten yo soy un ganador el diablo el diablo amigos se dieron cuenta de que su cosplay está buenísimo está gota amigo tengo al diablo acá tengo muchas gracias a cata por los 100 bits y así lo matan a mi pana mi mamá dice que me faltan huevos para romper su pinche taza te retó perro con el grito del final yo viendo una película de miedo con mi bro mi bro qué pedo amigo amigo tremendo susto cuando mi novia me pregunta por qué movistar me mandó fotos de sus te yo no sé nada yo no sé no sé nada yo lo único que sé es que amo al fútbol y me han quitado a messi y sos hombre y una mina pasa al frente tuyo y hace esto y si veo que un hombre va caminando y hace esto es porque se le pegaron los huevos no nos delates wey es un secreto te cae un racho en la vida real pues amigo vales cheto se murió en la mitología griega que pedo como que embarazada eso tiene sentido por motivos económicos vendo la herencia de mi abuelo es oro puro que pedo wey que es esa mamá chicos vengo a presentarles nox cleaner a ver explíqueme por favor esta fabulosa aplicación tiene un limpiador de basura que hará que tu celular vuele también cuenta con un súper ahorro de batería para que nunca más se te baje esa batería no olvides que te estaré dejando el link de descarga en la descripción de este vídeo dime gracias papi pero también la puedes descargar por play store soy tu salvador papi dime gracias y lo más importante es que tiene un acelerador de videojuegos para que corra ese free fight que chille perro obviamente tiene un enfriamiento de cpu para que tu celular nunca más esté caliente amigo tienes que dejar 5 estrellitas y un comentario es lo mínimo que espero de ti así que espero que lo haga tu amigo y tú en el metaverso dame la mano compadre ay compadre que real compadre ven pa'ca a ver ven pa'ca mire 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 la verdad compadre mire que siente cuando lo toco ay compadre ay compadre es que compadre se me hace muy guapa compadre se me hace muy guapa ay compadre como si oye compadre si le digo algo que paso compadre ay compadre como que me esta gustando compadre como si compadre no no me digas eso compadre es que compadre de hace mucho tiempo Ya, ya, él me gustaba, compadre Qué pedo, un poco más y se declara ese güey, qué pedo Popcon enseña las fotos de la mina del 06 que te estás haciendo por Instagram Estoy flipando, cuidado que no se vea la cámara, no se vea la cámara, que no ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, mira, mira, mira ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! ¡Madre! Qué fino, tío, qué fino, no, hermoso No me lo van a creer, acá mi hermanastra nació por Bluetooth, mirá, mostrá Mirá, no tiene ombligo Es mentira, es mentira Nació por Bluetooth Nació por Bluetooth Qué pedo Qué moderno esto, sabe el año de la piña Tengo ombligo No, no manches, imposible, ¿cómo que no tiene ombligo? Los horarios de Spider-Man No Way Home Los de las 7 le podemos hacer spoilers a los de las demás horas Ay, este güey no puede ser más bruto ¡Qué bruto fue Calicero! El psicólogo Los michis divorciados no existen Los michis divorciados ¿Qué? Plim A ver, me habló una chica del salón Uy, encára Messi, encára Messi, Messi, Messi No, 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 solamente me habló para pedirme la tarea Bueno amigos, pues estuvieron chidas las partidas Pero ya se me está haciendo tarde Eh, ya me tengo que ir Tengo que ir al cine con mi mamá Encára Messi, encára Messi ¿Cómo que encára Messi, pinche enfermo? Es mi mamá Oye Es lo más enfermo que nunca he visto Gente, acabas de caer en una maldición En la que si no das like, no te suscribes Si no activas la campanita En menos de 5 segundos Porque si tú lo haces Esta Navidad Papá Noel te traerá una novia O novio No sé qué esperas Eh, necesitaba esto para hacerme sentir bien Gracias, gracias Eso, eso brata huevo Eso tilín No, no No, no, no No se le vaya a caer un pero a la roca Qué pedo Creí que sería un buen chiste Lo siento Chicos, chicos Rápido Miren El traje de Iron Spider Mano roja Mano roja Miren La del trailer La mano que lo agarra es azul La mano que lo agarra azul ¿Y qué mano es azul? La de Andrew Garfield Señoras Arriba la esperanza abuelita A la madre Aún hay fe hermanos Aún hay fe Así se ven los personajes de Harry Potter 20 años después Harry que era un morrito todo lindo y tierno La verdad es que sí se ve bien acabado Parece que acaba de salir de un anexo Mi pana el Ron Weasley Su carrera tomó un giro muy grande Se hizo cantante Luego boxeador Y ahora es TikToker Hermione Granger Mejor conocida como la Wingardium Leviosa Se convirtió en una diosa De verdad Vean qué hermosa mujer Neville Longbutton de chiquito estaba bien menso Estaba más feo que la rata de los cigarros Y el cabrón se puso hermoso Neville Longbutton es mi nueva religión Y hoy hay misa chavos El primo Darsley Que era un hijo de su Pink Floyd Parece que se fumó la piedra filosofal Albus Dumbledore Yo creo que fue el que tuvo el cambio más drástico Pasó de verse así Y ahora se ve así Yo llego al infierno Y veo esto Y digo Os habéis pasado eh Esto Esto no mola Esta mañana Antonio Un vecino de Quintanilla de las Hurdes Se ha roto la nariz Mientras intentaba volar Con una escoba Al parecer Antonio Ha salido al balcón de su ático Ha gritado Soy el rey de Gris Qué pedo Qué pedo Está muy mal que se ríe en plena tele güey Señores Se me acabó la paciencia ¡Mocoso! Buen trabajo niño Gracias Aunque pude aterrizar un poco mejor Es por el traje nuevo No es nada señor Stark Es perfecto Gracias Sí No es el lugar para iniciar una conversación Ah ok Capitán Soy su fan El hombre araña Discutiremos esto luego Solo Hola a todos Bien hecho Estuviste ocupado Qué pedo con el final hermano En Latinoamérica tenemos un millón trescientos mil presos Kuno tiene veintitrés millones de seguidores Estamos arrestando a la gente equivocada Tienes razón lo que dice No volveré a gastar mi dinero en cosas innecesarias Treinta minutos después Un minuto y treinta y siete segundos Mastro No manches Yo si lo quiero we Necesito uno de esos El men que se cambia el boxer todos los días Que pedo Pinche delicado Ope estás viendo el DVD en bolsita que compraste La neta Qué fino y qué recuerda Sacrificio Oye qué rico Gracias por el sacrificio Oye toma otro sacrificio No gracias ya me llené Me voy a sentir muy mal Si no comes otro sacrificio No quiero otro sacrificio Ya me llené Pero mira lo flaquito que estás Pero ya me llené ¿No entiendes? Es muy raro este video Pero fue muy hermoso Para el güey que reparó Mi camioneta Que verga Qué pedo no manches Se cagó el carro Cuando se conocen por internet Y toca verse en persona Hola Yo sé que el tamaño decepciona Pero no tengas miedo Te amo Ay perro me flechaste Belu hoy cumple un mes De fallecida mi abuela Vamos Ah no perdón Estoy en una Sorry sorry Estoy muy mal Estos son los buenos Dime que eres adicto a la tinta Sin decirme que eres adicto a la tinta Nel No es coca Es harina Que les gusta el fútbol Pero no les gusta Que les gusta el fútbol Pero no les gusta ver fútbol femenino Entonces no les gusta Eso queres que vea Aún tengo esperanza de salir en los créditos Arriba la esperanza abuelita Que estés Que estés ¡Gracias por ver!